Esta que es la México Catedral, un ambiente de fiesta a los rudos y a cada quien como en el baile ha tomado a su pareja Mientras las bellas aparecen entre la neblina como si fuera Orizaba Un saludo a toda la raza de esa zona Las suradas y las neblinas son benditas en esa tierra Y todos estamos con el perrito Aguayo, rápidamente va a salir de ese trance, cuidado, se lanza el águila italiana Corleone ¡Vean Atlantis! Ya tiene a su rival, ahí lo tiene Julio César Rivera De esta manera con la Atlántida, Atlantis tiene a su merced ahí al galeno del bien Una rapidísima primera caída en este duelo super estelar a través de Canal 52 en México Los guerreros de la Atlántida demostrando por qué son Uno de las agrupaciones, una de las pandillas mejor conformadas, mejor equilibradas Y por su... ...meteórica Ahí Atlantis y último guerrero con esta bellísima toma Están sellando el triunfo de la primera caída con Juan Carlos Castellanos ¿A qué te supo eso, Olivardo Magadán? Ya no sé la repetición A gloria Como cantidad de una platillo excelso, excelente, riquísimo Es una obra de arte Y se saca rapidísimo como si fueran tacos al pastor Oye, la Atlántida es una obra de arte y la disfrutas rápido o despacito Miguel Inázar es de acuerdo de que no se disfrutó absolutamente nada de eso Así es, efectivamente, una primera caída rapidísima Ahí tiene usted la famosa Atlántida, la quebradora en todo lo alto Y estos hombres dando cuenta de los rivales técnicos En una muy rápida primera caída Señoras y señores Somos guerreros del reencarado Ya de vuelta para ver qué va a pasar Cuál es el destino, cuál es el futuro en la segunda caída Permíteme, Julio Les tenemos una gran noticia a todos los amantes de la lucha libre Milano La cadena de tienda de ropa más grande de México Con 235 sucursales en toda la República Mexicana Tiene para esta temporada muchas Pero muchas ofertas en ropa para toda la familia Y algo impresionante Todas, sí, todas las playeras para caballero Dama, niños, estampadas y lisas Todas a un 30% de descuento Sí, 30% de descuento en todas las playeras Hasta el 3 de junio Aprovecha Es más, si van a Milano y comentan El área de cajas que vieron este anuncio en la lucha libre Les entregarán un regalo sorpresa No lo duden Vayan a Milano Y aprovechen el 30, pero 30% de descuento En todas las playeras Y de paso, llévense su regalo sorpresa Milano, te da la mano Ahora sí, Curiocesa Rivera Adelante con tu comentario Es increíble, señor Juan Carlos Castellanos Leobardo Magalán Que en todo lo que va de la batalla El doctor Wagner Ni siquiera ha podido meter las manos Es muy extraño Sabiendo la categoría Y sobre todo la idolatría que tiene el galeno del bien Efectivamente, Julio Y aquí están los chavitos Imitando a su ídolo Un saludo a Ricardo García Puga Allá en Orizaba Vean la manera como los sonidos Están peinando la zona Marco Corleone Uno noventa y seis de estatura Casi los dos metros Este guitarro norteamericano Vean ahora más Que se lanza de esta manera Prácticamente planchando a sus rivales Ahí lo tienes, Juan Carlos Castellanos Y aquí reacciona el doctor Wagner con las cegadoras Tanto al último guerrero Y el coach fuerte también Y tienen que reaccionar así Es que prácticamente los rubísimos No han dejado acomodarse A los hélicos que empiezan a ir Hacia el frente Ahora castigando Va el juego de cuerdas Ahora lo levanta esa forma A último guerrero La solta a Marco Corleone Y así también La cuenta de tres segundos El tigre esparo Termina la segunda Que queda rapidito también Y ahora el castigo De esta tapatía Sobre Atlantis se rinde Atlantis maldad señoras y señores De Cala 52 MX Y rapidito también Están muy precipitados No me quieren nada Todos como están acelerados Tienen compromiso No sé qué pasa ahora Sí, vaya ritmo que traen estos gladiadores Y bueno pues están emparejando De igual manera Con una muy rápida Segunda caída Ahí está Marco Corleone Aparece Wagner Y bueno pues los aficionados De la primera fila Como siempre Poniéndole el sabor A este mundo De la lucha libre Guerreros del Ring Canal 52 MX Regresado Chicos La lucha pareja Una caída Por bando Y bueno pues pasándola mal Este último monito De la Atlántida Juan Carlos Está bien lo que está haciendo La verdad Ahí Wagner hace Mono Que es feo por cierto Es muy feo ese mono No me canso en decirlo El Eduardo Magdalena Feísimo ¿No te gusta ese mono? Este que está en pantalla Francamente ¿Cuál? ¿Wagner? No, no Anteriormente La pantalla ya cambió La imagen El switcher Sin embargo El mono que está anteriormente Para nada Ah ok Qué bueno La verdad Doctor Wagner Es un luchador Astoni Que decide el último guerrero Y la verdad Se nos antoja Un duelo En mano a mano Último guerrero Contra doctor Wagner De paisano a paisano Y hemos visto también Muchas batallas De Atlantis Contra el galero del bien Pero estaría bien Que el entrar Ese quite El último guerrero Se imaginan compañeros Un duelo Un triangular de máscaras Entre el último guerrero Doctor Wagner Y Atlantis Ese tipo de triangulares Han resultado todo un éxito Un atractivo Precisamente Y bueno pues Aquí Estamos viendo a Wagner Es precisamente Con Atlantis Hay problemas Ahí El Tigre Isparo Tratando de imponer La autoridad Tercera caída Ronda definitiva El Eduardo Efectivamente Miguel M Melinares Poeta El cantado Para después Cambiar Al jalón De máscara Que está realizando En este momento Doctor Wagner Un duelo Que puede Terminar En dimensiones Estratosféricas Incluso En una lucha De apuesta De máscaras Mi querido Julio Y Atlantis Está acostumbrado A este tipo De desafíos Acuérdense Que dejó En el camino A Kung Fu A Tierra Viento y Fuego Al hombre Bala A Mano Negra Grandes capuchas Ni que decir La de Villano Tercero Así que Atlantis Está acostumbrado A dar y repartir Ahora sí Vámonos Ese duelo Perdón Contra Mano Negra Fue uno de los más rápidos De la historia De la lucha libre Profesional Así es Sellando Atlantis Ese resultado Y al grito de A toda la república mexicana Más allá de las fronteras Aquí está Wagner Impulsado siempre Por la gente Que lo arenga Y la posición De una figura En la lucha libre Mundial de México Para el mundo Y la gente Se divide Fíjense De una más de Atlantis Y otra más de Wagner Han de ser primos Solamente en la lucha libre Se puede ver eso En el fútbol Imagínense Alguien sentado En la América Y Guadalajara Eso ya hubiera llegado Hasta las más serias Consecuencias En la lucha libre Un espectáculo Netamente familiar Cada vez que vengan A la capital De la república mexicana No dejen de asistir A la arena México Por supuesto A la arena Coliseo Mira se impresiona Ya el último guerrero Miguel Hinares Por el movimiento Que hace el ítalo-americano Que es Marco Torleone Andiamo Marco Andiamo Bueno pues ahí Andas por oro Tomando precisamente Al águila italiana Marco Torleone A todo Atlantis Sin embargo esquivando Perfectamente Marco Torleone Ahí con la tijera Se lleva al último guerrero También a Atlantis Y después Mostrando la habilidad Para las alturas Y ahí está Con el antebrazo Dando cuenta De los rivales En esta que es La tercera caída Y aparece La mascota Bueno pues ¿A qué le tiras? Por favor ¿A qué le tiras? Cuando sueñas mexicano Amiraz a golpear Ahí Barco Torleone Se espanta El último monito Oye cualquiera Se espanta Pues sí Sí, sí, sí Se puso negro Se puso negro Se erizó todito Y el peluchito Se apelmazó todito Cuando estamos viendo ¿A dónde va? A este Atlantis Maldad Acompañado Del último guerrero Que está en otro nivel ¿Qué les pasa? Y ahí está La respuesta De esta afición Hasta allá va Marco Acuardione Llega también Doctor Wagner Y se trenzan De esta manera Rudos Contra técnicos Y esto se pone Color Armiga Se encuentran En el epicentro Y vean El golopazo De izquierda Que le metió El italo Norteamericano Al rudísimo De cinco estrellas Los técnicos Aparentemente Aparentemente Llevan La mejor parte Julio César Rivera Y esto puede crecer A dimensiones Completamente insospechadas Porque hay que recordar Vaya lance Del doctor Wagner Su lance Lagunero Ve nada más Que golpe de antebrazo De Marco Corleone Sembró literalmente A su rival Y decíamos Que esto puede llegar A unas dimensiones Altamente peligrosas Porque tanto Wagner Como Corleone En la sangre Tienen dominio rudo Así que esto puede ser Una batalla Verdaderamente agresiva Verdaderamente fiera Ya los empiezas A justificar Son técnicos Y tienen que comportarse Como tal Julio Pero tienen un temperamento Caliente Magalhães Que sean calientes Es otra cosa Pero ellos tienen que comportarse De acuerdo al reglamento Y si no yo me retiro Ahora si el reglamento Ahora si verdad Bueno pues los técnicos Si tienen que cumplir Con el reglamento Bueno pues así están las cosas Aparece el italiano Vaya fortaleza Y levantando Al último guerrero Y a Planti Se aparece Wagner En la parte alta Ahí sobre la cuerda Superior Sobre la tercera Se proyecta En esta plancha Hacia el centro Del cuadrilato Y va a tomar Atlantis Y al último guerrero Ahí lo sujeta Y el que vuela Es este hombre Precisamente Ahí te los dejo Julio Vaya vuelo De Superman Corleone Sobre los guerreros Del Atlántida Esto puede ser El punto final Por supuesto Nadie en territorio mexicano Ha resistido El vuelo Del Superman Corleone Y ahora apoyado Por el galeno Del bien Esta bella Aficionada No da crédito Está feliz Sí no Está feliz Porque tuvo muy de cerca Así A Marco Corleone Y esta es la Enamorada Número uno De Doctor Wagner Era la misma Que le echaba porras Está sentada Junto al cubano Que es seguidor De Juan Carlos Castellanos Y por supuesto Que el público A una sola voz Está apoyando Al galeno Del bien Que celebra Así en el esquinero En lo más alto De la montaña Los bellos rostros Quiero mi negro ¿A quién le gritaban? A Juan Carlos Por supuesto Y gritaba Es mi verdad Así señoras y señores Lo mejor Oye Qué cosa más grande Bueno Ya estamos aquí En el duelo De vanidades Hasta el último Nito También está sintiendo El rigor Por parte de Marco Corleone De manera salvadora ¿Por qué no dices algo Julio? ¿De qué quieres que diga? De justicia Le están pegando Al pobrecito Pero sabes que Él tiene la culpa También por haberse metido En la batalla Claro, claro Merecido lo tiene Este último bonito Bueno pues el que Se lleva Tiene que aguantarse Claro, claro Don Miguel Linares Lo has cambiado mucho Julio Don Miguel Linares Es la voz de la verdad Ay sí Cálmate Cálmate Don Miguel Bueno La verdad es que Señoras y señores Ya ganaron Los que tenían que ganar Los otros Pues no muy contentos No muy contentos Pero ¿Saben qué? Ahí se ven Bueno como Magadán Ya se molestó Y ya agarró Sus chivas Y se fue Vamos a despedirnos Gracias por favor Atención Esto fue Guerreros Del Ring Canal 52M Gracias por ver el video